Primero, hay casi 17 millones de estudiantes en este país marginados por la brecha de las tareas y como uno los conocen, el homework gap, porque les falta acceso adecuado al internet en sus hogares. Ellos tienen problemas para hacer sus tareas escolares y han quedado marginados en las aulas virtuales. La buena noticia es que viene ayuda en camino. La FCC acaba de crear el Programa Fondo de Emergencia para la Convictidad, un programa por $7.7 mil millones para integrar financiamiento destinado a computadores portiles, laptops y tabletas electrónicas, así como puntos de conexión Wi-Fi, modems, enrutadores y otros equipos en las escuelas y bibliotecas para ayudar a los estudiantes y los usuarios de bibliotecas que no tienen acceso al internet en sus hogares. Este es el mayor esfuerzo en la historia de nuestra nación para asegurarnos de que todos los estudiantes tengan acceso al internet de banda ancha y a los equipos que necesitan fuera de la escuela. Para averiguar más sobre este programa y cómo las escuelas y bibliotecas pueden solicitarlo, se puede visitar FCC.gov slash emergency dash connectivity dash fund. Nos gustaría que las escuelas y bibliotecas de todo el país que tengan interés exploren cómo solicitar este programa, así que por favor comparten este mensaje. Trabajando juntos podemos conectar a todos los estudiantes y nuestras comunidades que saldrán de esta pandemia más fortalecidas que nunca.